Mirad que bueno, cuando un museo ofrece unas instalaciones ágiles e interactivas, los chavales responden, pasando de ser espectadores pasivos, a coprotagonistas. Esto ocurre en el Museo Caja Granada Memoria de Andalucía, un centro que repasa los hitos de la milenaria historia de Andalucía, recreados con la más rabiosa y última tecnología. Una propuesta tan puntera que acaba de recibir un premio europeo. Enhorabuena. Estamos en el Centro Cultural Caja Granada Memoria de Andalucía. Nuestra labor principal es ofrecer una educación inclusiva. Esta labor ha sido premiada por los premios europeos EMEA. Contamos con una propuesta pedagógica diseñada para cubrir las necesidades y demandas de las diferentes etapas educativas. Los contenidos del museo enseñan la diversidad cultural, natural y social de Andalucía a través de la historia, todo ello basado en los recursos de última generación. La idea es eso, ¿no? Como tenemos un estilo artístico, como una técnica de cada periodo a lo largo de la historia de Andalucía, que busquemos esos elementos que para vosotras y vosotros sean lo más representativo de ese estilo. Bueno, pues lo que nosotros estamos haciendo aquí es que hasta mediante la fotografía, todos los tipos de arte que hemos estudiado a lo largo del curso sobre el arte de Andalucía. Y ahí me voy a poner, a echar una foto sobre estas decoras del arte y memoria que me parecen muy interesantes. Bien, chicas y chicos, nos venimos por acá, ¿vale? Que vamos a ver un poco qué hemos hecho y qué hemos terminado y qué hemos hecho con la actividad. ¿De acuerdo? Bien, el objetivo de la actividad de arte y memoria es claramente intentar que ellas y ellos de una forma activa, es decir, desde el principio, desde que entran al museo hasta que salen, construyen ellos su proceso. Y el proceso es que ellos entiendan o vean cómo las artes son pequeñas unidades que ordenadas construyen un todo. Y ese todo lo que hace es expresar algo. Bien, chicos, continuamos con nuestro viaje por Alándolos como musulmanes. Ahora nos encontramos en la sala de modos de vida. Así que vamos a hacer algo muy cotidiano que formaba parte importante de la vida de los musulmanes. Ir al foco a comprar. Venid por acá conmigo. ¡Uh, mira! En 86 euros contaría la chilaba. ¡Madre mía! Nosotros solo hemos venido aquí para hacer distintas actividades. Nos habéis pillado recorriendo Alándolos. ¿Por qué seleccionamos el museo para venir? Porque entendemos que hay unos recursos, unas herramientas que no contamos con ellas en clase. Hay un personal de apoyo que nos ayuda enormemente. Sobre todo es una herramienta que les permite a los alumnos comprender que la educación no se recibe tan solo en las cuatro paredes. Dios, qué chulo esto que es, el arroz. Yo esto no lo había visto nunca, ¿eh? ¡Guay! ¡Qué raro! Yo no me creía que era así esto. Chicos, veo que habéis estado investigando sobre las tres estructuras de relieve. ¿Qué conclusiones habéis sacado? Por ejemplo, ¿qué cultivos podemos ver en la vega de Granada? El tabaco. El trigo. El maíz. Los cereales. ¿Qué diferencia tenemos con los cultivos de Almería? Que en Almería hay muchos invernaderos, que hay tomates, fresas, pepinos. Bueno, ¿veis entonces la diversidad que podemos tener en Andalucía? Este museo es educativo y en la vez divertido. Tiene muchas actividades dirigidas a los estudiantes. Y además tiene muchas tecnologías y nos ayuda a aprender. Para los docentes es una herramienta educativa complementaria a la formación que impartimos desde los centros educativos. ¡Gracias!